Va Corbalán por el primero. Comienzan a sufrir los hinchas de Unión, comienzan a sufrir los hinchas de Almagro. ¡Corbalán! ¿Quién seguirá en la Copa Argentina? Toma carrera, va Corbalán. ¡De Unión! El primero para el toque. Ferreira, señores, va el capitán. ¡Ferreira! ¡Tapamele! ¡Tapamele! Se quedó paradito, Mele. ¡Se quedó paradito, señores! Mele hizo lo que pocos arqueros hacen. No se jugó a ningún palo. Va Agüet. Agüet con González. ¡Aguet! ¡De Unión estamos! ¡2 a 0! Se mueve Mele. ¡Johnfe! De Almagro estamos 2 a 1. ¡Va Gordillo! ¡Toma carrera! ¡Repiquetea Gordillo! ¡Va Gordillo! ¡Ah! ¡De Unión! ¡3 a 1! ¡Va Baraldo! Estamos 3 a 1. ¡Va Baraldo! ¡Ah! ¡De Almagro! ¡3 a 2! González lo espera. ¿Le dio un besito a la pelota? Me pareció. Machuca acomoda otra vez. Machuca, el cuarto para Unión. ¡Lo mira González! ¡Va Machuca! ¡Polo! 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 Seguimos 3 a 2. Se la da, dice. Mirá, hay un pozo. Lo mira. Solé se ríe. ¡Solé! ¡Va Solé por el cuarto! ¡Solé! ¡Palo! ¡Travesaño! ¡Travesaño, señores! ¡Solé! Seguimos 3 a 2. ¡Va Cañete! ¡Cañete la orden del árbitro! ¡Cañete! ¡Tapó González! ¡Tapó González! Bueno, tantas chances. Van a desperdiciar, muchachos. El gallego no lo puede creer abajo, ¿no? ¡Ah, no lo puede creer! Si no convierte Martínez, pasa el Tate, pasa Unión. Va Martínez, se mueve Mele. Este es Martínez. Se toma su tiempo Martínez. ¡Martínez! ¡Ah, el de Almagro! Estamos 3 a 3. Bueno. Bueno. Estamos 3 a 3. Va del blanco. Estamos 3 a 3. ¡Va del blanco! ¡Del blanco! ¡Tapó González! ¡Tapó González! ¡Tapó González! ¡No, no, pará, pará! ¿Qué pasa? Tiene que... No, no le hacen de... No, una cosa. No, creyó que había ganado. Una cosa increíble. Esto pasa en la Copa Argentina. Y se ganó la Marilla. No ganaste todavía. Ahí González tapa la pelota sobre la derecha y empieza a festejar. Tanto que se saca el uso. Increíble. Y claro, ve que nadie... Dale, vamos, venga, festeje. No, no, no. No se festeja nada. Le dije que no. Para Rogoski. Sí, ya está. Para Rogoski. Mira más que no estaba amonestado, ¿eh? Pues si no, lo tiene que rastrear. Gariano se ríe. Le dice, no, no está. Tiene que patiar a otro más. Si lo hace Rogoski, Almagro pasa en la Copa Argentina. Rogoski. Ahora sí, festejen. ¡Gol! De Almagro. Que sigue en la Copa Argentina. Almagro elimina por penales. A Unión de Santa Fe.